Sé que no estás dormida. Por favor, no me mires así o no me iré. Te miro como a mis sentimientos. Iré muy lejos. Así te despedirás. No juegues conmigo. Estoy muy triste y estresado. Quisiera dejarte estando ambos en buenos términos. ¿Crees que podamos hablar cuando vuelva? Disfruta. No te canses. Hablaremos cuando regrese. No lo dudes. Amor, no dudes de mí. Que tengas buen viaje. Buen viaje. Más información no me parece. No te boneco. Envertele Kate ahora bien. T Tá bien. Envertele. Aparecele a mire. Lo tengo. Está bien, nos vemos. Buen día. Hasta luego. Madre, ¿me pusiste mi boina azul? ¿Madre? Ah, claro. Sí, sí la puse. Qué suerte tengo. ¿Qué pasa? No pude ir contigo porque tenía que trabajar durante la noche. Pero ahora una de mis amigas tiene que estar en Estambul la próxima semana. ¿Y...? Entonces ella quiere cambiar conmigo. Y estoy disponible en este momento. ¡Perfecto! ¡Puedes cambiarte! ¡Todavía hay tiempo! No, mi pequeño. Irás con tu padre esta vez. Por favor. No podemos obligar a tu padre a aceptarlo. No es justo, cariño. Pero mamá, todos vendrán con sus padres. Te lo ruego. Di que sí. Escucha, Emir. Por favor. Esta vez es así. ¿Qué puedo hacer? No podía anticiparlo. Pero podríamos ir todos juntos esta vez. ¡Papá! Papá, mi madre podría venir con nosotros. No es así. Te lo ruego. Por favor. Es porque queda disponible hace dos minutos. Todos vendrán con su familia. Por favor. Podríamos ir todos juntos una vez. Te lo ruego. ¿Podrías aceptarlo? Por favor. ¿Podrías decir sí? Mira, mamá. Si no vienes, me quedaré aquí también. No voy a ir. Está bien. Si te hará tan feliz, hijo. ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡Ven aquí! Mamá, tomaremos una foto. ¡Vamos! Ahora tú tómala. Gracias. 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 Sí, está bien. Faruk está resultando algo paranoico, ¿no es así? Por lo que más quieras. ¿Cómo puedes pensar y decirme esas cosas? ¿Cómo podría saber sus problemas del pasado? Consideremos lo que sabía. ¿Crees que estoy saliendo con Begum solo como resultado de eso? Claro que no. No es la conclusión. Pero solo estoy tratando de entender, ¿sí? ¿Qué necesitas entender, Sureya? ¿No crees que haber ido a agredirlo a su oficina también fue algo estúpido? Él está amenazando a mi novia. Él está tratando de controlarla de alguna forma. No es así. No es Faruk. Es su madre. Mira, estás haciendo cosas sin tratar de entender la situación tan bien. Mira, Faruk sería incapaz de usar a su hijo de esa manera. Bien dicen por ahí que el amor es ciego. Mira, Sureya, ¿estás segura de que conoces bien a tu marido? Por supuesto, Khan. Conozco perfectamente bien a mi marido. Mira, Faruk, él solo se preocupa mucho por su hijo porque es un buen papá. Es todo. Está bien. Y es muy normal. Ellos recientemente se enteraron de la existencia del otro. Claro. Como se trata de su hijo, ahora se fue a acampar con toda la familia. No fue para recordarme mi límite. No está relacionado contigo. Él solo se fue a acampar con su hijo. En verdad estoy asombrado de tu ignorancia. ¿De qué estás hablando? Y yo creí que podía ser divertido. Begum está con ellos. Begum trabaja esta noche. No. Ahora están todos juntos en el campamento. Begum me dijo eso, pero Faruk no te dijo nada. Eso es obvio. Voy a acampar con mis padres. ¡Gracias! 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 Entonces, seguramente solo hubo un cambio de plan. Por supuesto. Mira, él conducía, así que no pudo informarte del cambio. Es muy fácil. Siempre tiene una excusa para ti. Y tiene otra para Begum también. Debo felicitarlo por mantener esta situación tan eficientemente. ¿Cuál es en realidad tu problema con Faruk? ¿Por qué estás tan molesto? Hasta fuiste capaz de agredirlo. Entonces aquí él no es el único culpable. Querida Sureya, te conocí a ti primero. Fuiste una mujer discreta. Si no fueses amiga de mi hermana, no hubiera llevado el caso de una bruja como tú. Pero mientras más pasa el tiempo, más te conozco. He descubierto realmente cómo eres. Ya no vas a brillar estando tras la sombra de tu marido. Nunca he renunciado a mi vida. Y nunca lo haré, Ekan. El amor no significa desaparecer tras la sombra del hombre, sino juntos poder brillar. No estoy seguro. Pero, cuando te miro en pareja, no eres así cuando Faruk está contigo. ¿Cuándo tocaste el violín por última vez? Por supuesto, no estoy hablando de cuando das lecciones aquí. ¿Cuándo podríamos cantar juntos en Estambul? Tú lo has prometido. Y no eres de las personas que no pueden cumplir una promesa. Sí, tienes razón. Solo discúlpame. Escucha, no te lo recuerdo para que te disculpes. Mira, tengo una conclusión después de cada caso que he llevado. Te diré esto. El mecanismo es un poco diferente para los hombres. Conocen a una mujer, a una mujer que está brillando, que tiene mucha energía y que todos admiran. Un hombre también es su admirador. Piensa que la hará feliz. Y si tiene suerte, lo amará. Entonces, él comienza a preguntarse ¿Todos pueden ver lo que estoy viendo yo en mi esposa también? ¿Todos están deslumbrados? ¿Qué pasa si mi esposa puede amar a uno de ellos como a mí? Se preocupará. Entonces causará problemas. Por supuesto, ella lo ama. Ella se sacrificará. Y no quiere poner triste a su amado. La gente dice lo mismo. Es buena. Es educada. Y siempre está estresada por eso. ¿Y cuál es el resultado? Que poco a poco dejará todo lo que ella ama. Por ejemplo, sus amigos cercanos. Sus actividades favoritas como el escenario. Podría agregar más ejemplos. ¿Sabes lo que sucederá luego? En una relación en la que una persona no existe, quien domine dañará a la dominada. Entonces, no quiero molestarte. Te digo esto porque estábamos teniendo una discusión. El asunto de Farouk. No tengo ningún problema personal con él. ¿Por qué? Solo tengo algunas prioridades para las personas que amo. Eso es todo. Y no le gusta a todos los que son diferentes. Consideremoslo. Creo que ese es el único problema. Si hay algo más, alguien podría explicarme. Entonces, debo irme ahora. Llegaremos pronto. Besos. Ellos llegarán pronto. Nos vemos. No vemos. No vemos. No vemos. No vemos. Estaré esperando por ti en donde fue capturada esta imagen, alrededor de las tres. Estaré esperando por ti en donde fue capturada esta imagen. Luce como un verdadero hogar. Por lo que veo, sabes mucho de carpintería. Todos los detalles son perfectos. Trabajé durante tres meses. ¿Por qué invertiste tanto tiempo en esta casa? ¿La necesitabas? En realidad, espero necesitarla un día cercano. Esma, quiero decirte algo. Yo sé que esta casa aún no está terminada, pero nada es imposible para mí. Tú, tú no lo crees, ahora lo sé, porque yo soy un chico insignificante enamorado de la hija de un sultán. No puedo darte un hermoso palacio como en el que vives, pero... Donde quiera que estés es un palacio para mí, Esma. Garib, ¿de qué estás hablando? Esma, lo que quiero decir. Es que si cruzas esta puerta, podemos comenzar un cuento de hadas. Crear nuestras propias palabras en lugar de escuchar lo que otros dicen. Construir juntos este hogar cada día con amor. Pero si cruzo esa puerta, no podrás seguir con tus propios sueños. Sabes que mi padre no permitirá que eso suceda. ¿Por qué intentas hacerte algo así? Esma, ¿cómo puede un amor vivir en un corazón que no daría todo? Estoy listo para entregar lo que sea para estar contigo. Ir en contra del mundo. Solo dime cuánto me amas, Esma. Esma. Esma, ¿te casarías conmigo? Esma, ¿no? Esma, ¿esma? Esma, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, ¿a dónde quiere que la lleve? Al campamento ¿Campamento? Así es ¿Con el señor Farouk? Así es Pero no sé la dirección Pero yo sí, vamos, Nassif ¿Lo encontraste, Mir? Estamos perdidos, ¿verdad? Lo encontré, lo hice ¿En serio? ¡Ah! ¡Begum! ¿Estás bien? ¿Estás bien, mamá? No puede ser ¿Mamá? Solo resbalé No sé cómo sucedió Debe ser porque Paso casi todo el día sentada ¿No te lastimaste el tobillo, Begum? No, estoy bien Solo resbalé No te preocupes Hay que leer la nota Me siento muy cansada Lo encontré, ya lo tengo Lo encontré, lo logré Déjame verlo, hijo ¿Qué es? Cuando encuentres la roca Entonces encontrarás tu objetivo Ahora buscamos en las rocas Me estoy poniendo nerviosa No puede ser ¿Qué es eso? Emir Quédate con tu madre Me reuniré en un momento con ustedes Quédense cerca Ven, hijo, vamos Olvidaste eso Zureya Zureya, el tiempo pasó deprisa No pude llamar No es que no pudieras No quisiste hacerlo, Faruk Yo no quería arruinarte el día No entiendo qué día no querías arruinar ¿El tuyo o el mío? Está bien, Faruk Vi lo que tenía que ver ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué viste? Faruk, ese no es el lugar Ni el momento Regresa Pero no entiendo ¿Qué estás pensando? No es lo que estoy pensando Dije que lo que vi Solo admítelo Quiero que admitas Que después de que Begum Inicie una relación con Kant Tú te involucraste en su vida Y ahora no te separas de ella ¿Puedes admitir eso? Sé honesto contigo mismo Y conmigo Me lo debes Solo responde Así es Estaba celoso Estaba celoso de ella Celoso de lo que no poder darle A ese niño jamás Ese pequeño nunca dormirá Con sus padres juntos O despertará con ellos No tendrá esa oportunidad Él no tendrá un desayuno Con sus padres No habrá planes Para año nuevo Estoy mal por no darle Todo lo que necesita Y ahora Kant Se lo dará Esa es la razón Por la que estoy celoso Ella se fue de aquí Porque no tuvo La suficiente confianza ¿Sabes? Ni siquiera se atrevió A decirme que estaba embarazada Se fue para no ir En contra de mi madre Y creía que yo tampoco Podría ir en contra de ella Solo mi madre es culpable Begum es culpable Yo no soy culpable Todo pasó porque no pude ir En contra de mi madre No solo fue Begum Quien se robó el tiempo Con mi hijo También fui yo Es verdad Te lo debo Experimento algo Que antes no tuve Por ti Me enfrento con las cosas Que por mucho tiempo Evadí, Sureya Estoy viviendo Con el temor de herirte Solo por pensar en mi hijo Pero dime ¿Qué puedo hacer? No quiero llamarte Para no arruinar tu día Eso es todo No quiero pensar ¿Qué debo hacer? No quiero estar triste Tampoco Tengo mucho miedo Porque apenas conozco A este niño Todo es extraño Para mí No está cerca, Sureya Y ahora un hombre Entrará a su vida Creerá en él Comenzará a confiar en él Seguramente lo llamará padre Y entonces se olvidará de mí Y créeme Que eso es aterrador Tengo miedo Porque no puedo Ofrecerle nada A ese chico Puedo ser el padre Que él necesita Y estar cada instante Con él Y aún no sé Qué debo hacer Padre Encontré las piedras Tenemos que irnos ahora No podemos retrasarnos Vamos Vamos papá Deprisa Acuérdida No podemos retrasarnos No podemos retrasarnos No podemos retrasarnos La persona que intenta localizar no está disponible. ¿Me llevas con mi tía? Claro, señora. Señora, las chicas están a punto de poner la mesa. ¿Usted no cenará aquí? ¿Volverá más tarde? No estaré aquí. Por unos días, por si alguien pregunta. Gracias. Iré al frente. Se acercó a un desastre. Buenas noches. Hola, Nurgul. ¿Qué tal? Creo que el teléfono de Surella se quedó sin batería. No puedo localizarla. ¿Está en casa ahora? La señora estuvo aquí, pero se fue, señor. Nacif la llevó con su tía. Dijo que se quedaría ahí por unos días. Ah, Surella. Si es algo urgente, puede llamar a Nacif. Seguro sigue con ella. No, no. Está bien. No es importante. Nos vemos. Por fin te encontré. ¿Qué hacías en los árboles? ¿Estabas escondido? Tú eres el que se esconde. Los teléfonos están prohibidos. Si fuera yo, te enfadarías. Formamos un grupo con la familia Verka. Estamos en medio de un juego. Ven ahora. Oye, amor. ¿Quieres que te comparta? No, creo que es picante, Fikret. No puedo comer eso ahora. ¿No lo es? Déjame probar. Lo sabía. Cierto. Creo que ha pasado mucho tiempo desde que salimos solos a cenar la última vez. No habíamos tenido tiempo para nosotros. Olvidé la última vez que hicimos esto. ¿Qué hacemos? ¿Una videollamada para ver a Ada? Y, Peg, acabamos de llegar. Digo, que ya la alimentaste. Tiene leche. Las chicas cuidarán bien de ella. Creo que podemos estar tranquilos. Además, tu madre también está ahí. Ella se encargará de todo. Sí, supongo que tienes razón. No podía encargarme de mi hija hasta ahora. La dejé sola. Y perdí mi derecho a preocuparme por ella. Amor, no me refiero a eso. Mira... Claro que puedes preocuparte. Me agrada que lo hagas. Pero ¿no crees que estás exagerando? Quizá es remordimiento por no hacerlo antes. Me siento culpable con ella. Es un sentimiento indescriptible. Tuvo que ver con las hormonas también. Sin embargo, ahora puedo pensar con mayor claridad y, ¿sabes? Sí, es cierto. No quiero dejar la zona. Tienes razón, amiga. Lo sé, mi amor, lo entiendo. Solo quiero que estés tranquila. Lo siento. Está bien. Tengo que ir al sanitario. Disculpa. Está bien, mi amor. Madre, ¿cómo va todo? No está llorando, ¿verdad? No podía hablar con él cerca. Por eso vine al sanitario. Ay, no sé de qué estás hablando. Sí, bien, lo sé. Él está sobre mí, pero no es importante. Ya no lo es. Madre, no somos recién casados. No sabes que él está enamorado de mí. Así ha sido siempre. Ahora solo hablamos de Ada. Madre, tú... conoces a Fikret muy bien. Aunque yo no estaba enamorada, él seguía con los ojos vendados. Está obsesionado conmigo. No puede renunciar a mí, aunque quiera. Además, yo soy madre y él también es padre. Debe ser paciente. No puedo cuidarlo mientras cuido a mi hija. Sí, oye. No me interesa, madre. Que haga lo que quiera. Como sea. No... No la... beses en el rostro. Está bien. Puedes besar su cuello. Ya lo hemos hablado. Tampoco respire sobre su rostro, por favor. En su cabeza o espalda. ¿Está bien? Por supuesto, lo sé. No me hagas enloquecer nombrando a Fikret. Si ella está llorando, solo llámame. No me hagas enloquecer nombrando a Fikret. Begum decidió ir en el último momento y Faruk no me dijo. ¿Entonces fuiste ahí? ¿Y eso qué? Solo quería verlo yo misma. ¿Y qué fue lo que viste? Él ha cambiado mucho. Cambió desde que Emir llegó. Pensé que podría aceptarlo, pero en realidad no pude hacerlo. Lo sé, ahora es padre. Tiene responsabilidad y otras prioridades. Solo está compartiendo con Emir hasta el último suspiro. Y yo no puedo. Es muy difícil para mí. Vivo y aprendo. ¿Sabes? No sé cómo puedo competir con todo eso. Supongo que es el vecino. Iré a abrir la puerta. Un momento. Así es. Estaba celoso. Estaba celoso de ella. Celoso de lo que no podré darle a ese niño jamás. No solo fue Begum quien se robó el tiempo con mi hijo. También fui yo. ¿Qué te sucede, eh? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, Sureya? ¿Por qué me estás asustando así? ¿Por qué siempre me castigas yéndote? Voy a cambiarme de ropa. Así podrán hablar en privado. ¿Por qué tu teléfono está apagado? No sé. ¿Por qué te comportas así? Escuchaste, ¿verdad? Te dije que no quiero hablar. Nada. Vas a empacar tus cosas y correr cada vez que discutimos. No corrí. Estoy aquí. ¿Qué estás haciendo? No, vas cómoda, Mami. Sabiendo la suerte que tengo, Faruk vendrá a la habitación. Sí, sí. Bien. ¿Cuándo terminaré de convencer que las cosas no son como piensas? Que no hay nada con Begum. Nada me sirve mejor que este para estar a salvo. Sí, ahora yo soy la culpable de toda esta desagradable situación, ¿verdad? Realmente será una noche inolvidable. Soy la que arma todas las historias que suceden, ¿cierto? Siempre dices lo mismo, Faruk. No es que sea el dueño de dos mentes, Sureya. Estoy hablando de cómo me siento. Estoy hablando de cómo me siento. Pero estás vinculando todo el tiempo conmigo a Begum. ¿Por qué todavía te sientes responsable con esa mujer? Todavía sientes remordimientos y una parte de ti todavía le pertenece. Te pertenezco. Sureya, te pertenezco. No estoy enamorado de Begum. Eso sucedió hace 10 años. Cuando Begum se fue hace 10 años, siempre la culpé. Siempre la culpé. Siempre me sentí justificado. Yo era demasiado arrogante y soberbio. Siempre la culpé. ¿Y luego qué fue lo que pasó? Llegaste. Llegaste. Y entonces yo cambié. Me cambiaste mucho, Sureya. Me hiciste ver dentro de mí, enfrentarme a mí mismo y no esconder absolutamente nada. Tú me ayudaste a integrarme. Estoy externando en mis palabras lo confundido que estoy, sin ocultar nada, Sureya. ¿Por qué? Porque cada parte de mí es tuya. ¿Qué tipo de amor es este aquí? Estoy seguro de eso. Estoy muy seguro. Me hiciste así, me dijiste que te contara. Y te conté cómo me sentí ahí. Todos mis sentimientos, todas y cada una de las cosas que yo sentía, Sureya. Sureya, si dejas de escucharme, entonces no tendré a nadie más para conversar. Tú eres mi corazón. No me dejes nunca más. No soporto que sigas yéndote. Nunca lo hice, de todos modos. No pude hacerlo. Anda. Vámonos ahora. Anda. Puedes venir y quedarte aquí en otro momento cuando no estés molesta conmigo. Quiero estar a tu lado ahora. Perdí la razón. Cuando venía para acá, creí no encontrarte. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Eres mi corazón, chica loca. ¿Estás tratando de matarme? Maníaca, no vuelvas a hacerlo. ¿Emir? ¿Dónde está Amir? Se quedó dormido por el oxígeno. ¿Qué tipo de padre eres? ¿Qué le hiciste? Él solo descansa el fin de semana. Su madre le dirá que enfermé del estómago y me fui. No podía quedarme ahí sin ti. Ya, vida mía. Faruk, ¿estás tratando de hacerme sentir remordimientos? Él solo puede divertirse el fin de semana. No te dije que te fueras y que vinieras aquí. Ay, no, levántate. Vamos, vamos. Realmente estoy sintiendo remordimientos. Solo puede divertirse estos días. Ah, Surella. Surella. Oye, ¿a dónde vas? Detente. ¿A dónde vas? Detente. Es suficiente. Es suficiente, Zenem. Maldita mi suerte. Mira lo que está haciendo por su amor. Me siento como una rata ahora. No, 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 no vayas. Espera. ¿Cómo estás, Akif? Cálmense. Les contaré todo. Por favor. Lo siento mucho. No quise escuchar a Hurtadillas lo que hablaron. Como nos encontramos con que has derramado los intestinos, entonces deberíamos contarte el secreto de por qué siempre me escondo en los armarios, jefe. Tía. Cálmate, por favor. De ver cómo se aman y luchan por su amor valientemente y apasionadamente, me resulta cansado esconderme. Juro que me siento avergonzado de mí. Realmente quiero decirles la verdad de todo lo que está pasando. Es algo que no imaginé nunca que sucedería, pero que me tiene tan feliz. Zenem y yo ahora tenemos una relación maravillosa. Estamos juntos así. En realidad queríamos contarles... Sobre esto antes. Queríamos que fuera un momento muy especial. Sí, así es. Pero no encontrábamos la oportunidad. No la hallamos. En realidad lo que queremos es conocernos muy bien primero. Sí, así es. Entonces ya lo saben ahora. ¿Armario? No hablemos del vestuario ahora, amigo. Te lo pido, por favor. Yo fui una rata de armario. Zenem, ¿por qué no me dijiste? Ay, no sabíamos cómo. Esta relación es verdaderamente muy reciente. Sí. Sí lo es. Deja de reírte. No te rías. Está bien, está bien. Vámonos entonces. Hablaremos después de esto. Sí, bueno, está bien. Bien. Farouk, te diré algo. Estaré muy contento si podemos mantenerlo en secreto. Te acabo de contar eso, pero no queremos que algunas personas sepan todavía de nuestra relación. No deberíamos hacerles saber. Deberíamos mantenerlo como un secreto, considerando a los otros como personas poco significativas. Ya les diremos luego. No queremos dar explicaciones y bla, bla, bla. No queremos tener disgustos con ellos. ¿Está bien? Bien, bien. Te veo luego. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Akir, sí sabes que nos matarán mañana, ¿verdad? Deja que lo hagan. Que la vida no lo permita. Sí. Mira, me siento tan aliviado. Creo que este era el mejor momento de todos para decirles acerca de nuestra relación, amor. Mi amor, esta será una noche realmente inolvidable. Felices meses, mi amor. Sí, Akir. Sí, mi amor. De nuevo. Mi amor. ¡Ah! Mi amor.